de Maña Matic y el desconocido, lo diré, Scott McTominay defensiva en Zonci Vanega del doble pivote, Sarabia Vázquez Correa, arriba Muriel, lo dicho a tres bien, vienen de hacer las cosas como se deben de hacer, por lo tanto hoy que podemos tener, pues un partidazo arranques ayer y él se apuntaba a este partido, lo intenta Sarabia, por ahí intenta profundizar el jugador del Sevilla mete el centro, puso la cara, con Mati Chima y el jugador del Manchester más en la media punta, Alexi sí espera Muriel, le pegó Muriel a intervención abajo de David De Gea, menudo zapatazo le ha reado el colombiano que decíamos José Ramón, que viene en confianza, que desde que está Montella, Zonci, en Zonci de nuevo con Mercado uy que bonito el toque de Muriel, quiere llegar esa pelota Sarabia que le ganaba la espalda son peligrosos a balón parado le pegará la pelota Juan Mata, el centro de Mata, mete la cabeza en Zonci, recupera el Sevilla buena velocidad de balón y sobre todo movimientos de la gente arriba espera Alexis Sánchez, el control del chileno, se cruza Navas, que bien estado Navas que bien estado más actitudes, más cosas técnicas espera Vanega y por lo tanto esa pelea que es lo que a él más le gusta, el jugar de espaldas un poquito con los centraves espera el remate de Navas ahora se sumó al ataque Jesús Navas volvió a aparecer donde también se ha sentido siempre lo intentó de nuevo desde la frontal, el tiro se marchó por bien poquía Valencia que quiere proyectarse en ataque, le espera Escudero sigue el capitán del United, envió al área, mete el Spunlander Herrera por ella, así lo hace el capitán sevillista la pone Escudero, el centro es bueno, quiere llegar Sarabia le dio la cabeza a Ashley Young, saque de... Aynson sí, pero al final el espíritu de la falta es la misma, en este caso no ha habido cartulina ojo, esa pelota Kisis, repicando hacia el centro el ex del Arsenal y del FC Barcelona la pone Alexis, cuidado Lukaku remató Lukaku desviado, no había, a criterio del asistente, fuera de juego del Belga sí, pues una de las mejores ocasiones, la mejor ocasión para parte de Manchester United a excepción de De Gea, metidos en campo del Sevilla desborda Valencia, se marcha de Correa, puede meter el centro Valencia la anticipación perfecta de Navas, llega Moriel, este es Vanega, la pone Vanega, quiere llegar el mudo consigue llegar a la pelota el argentino, ha acabado centrando y blocando De Gea le ha faltado un punto de arrancar José Ramón algo antes a Franco Vázquez sí, un poquito, un poquito de más acierto, un poquito de más control una gran animación, yo creo que ese impulso de la afición es importante espera ese balón, no pudo rematar frente a él Navas, quiere meterse entre dos, ya hubo que bien estado ahí Navas balón suelto, el golpeo, tuvo que meter el guante tónicas que viene últimamente haciendo el Sevilla, o de las instrucciones que tiene su entrenador ya no quiere esa vuelta hacia atrás, es lo que quiere cuando van a tres puertos hacia delante ya quiere finalizar, quiere profundizar, quiere... el equipo está sacando corners, está llegando a portería lo lanzaba Vanega, no pudo rematar, para Correa, va a intentar desbordar, ha sido bueno el control sí que Correa, lo intentó por abajo Correa, quiso sorprender ahí a David Gea sí, la verdad que las intenciones de Correa siempre son muy parecidas todas, ¿no? el intentar desequilibrar o quitarse de encima ahora mismo ha sacado una acción muy peligrosa ojo, se pase a ese balón, quiere llegar Muriel, el remate de auténtico porterazo, la verdad que increíble las dos paradas últimas que nos ha hecho, pero esta última la verdad que es de muchísimo, de muchísimo mérito por parte de De Gea nivel muy alto desbordar en Zonzi, la apertura para Navas, le desdobla Sarabia mete el centro Navas, Muriel, no me lo puedo creer con un buen Sevilla en la primera parte, pero cuando ha pitado el final del primer tiempo todos los jugadores del Sevilla, vista Escudero, vista Mercado, poniéndose las manos en la cabeza porque es brutal el paradón de De Gea la parada es extraordinaria, yo lo he dicho enseguida, ¿no? y como dice Ismael, lo vuelvo a repetir para mí es la parada de la chica, el Manchester United es un equipo que cuando espera, 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 Muriel la controla, le pegó Muriel alto De Gea, le va a pegar de nuevo Vanega, la pone Vanega, el remate que no lo pudo conectar nadie, le pega el mudo, un gran peligro, pero ahí mete el centro Navas, qué buena jugada, no llegó Muriel, saca la pelota a la retaguardia del United Estaciones de balones a las espaldas de los centrales y meteré un poquito más de velocidad Mira, 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 Muriel Otro intento Sí, sí, es la única manera y lo que más se está viendo, ¿no? Lo está, lo está intentando, no es que le esté saliendo bien Lanzará el córner, el equipo inglés, lo va a hacer Juan Mata El centro de Mata, el envío hacia el punto de penalti, el remate que no falta de nuevo con Paul Cogba Ensa y el disparo, se le va muy desviado por retería Lo que estamos viendo hasta ahora Para que reciba la pelota Sarabia, Sarabia va a intentar hacerle pupa Qué bueno, el centro Le faltó el canto de un duro para llegar al remate a Luis Muriel Tras la muy buena jugada José Ramón de Pablo Sarabia por la derecha Fantástica la jugada, con mucha intención y luego hay que ver Cara a Sarabia, la apertura de Sarabia cayendo a banda ahora Muriel En cara a Muriel, a su par, que bien lo hace Muriel, saca el centro ¡El remate! No se puede creer En boca de gol, Andrés, José Ramón Correa la ha echado por encima de la portería de De Gea Remate forzado, bien es cierto Sí, remate El primer cambio va a ser Sandro Veremos por quién entra, si por Muriel o por Correa La pelota para Muriel, le pega el colombiano Bloca de Gea Bueno Sandro, ya sabemos, José Ramón, Andrés Un jugador que puede manejarse muy bien Caído al sector izquierdo Y muy bien jugando de delantero centro Donde también lo hizo en el Málaga la temporada pasada ¡Gracias! ¡Gracias!